¿Cuándo supo tu familia por boca de tu papá lo que le había ocurrido a él en el 76? ¿Lo supieron siempre? ¿Lo supieron después? Técnicamente lo supimos completo, no me acuerdo cuál fue el día de la declaración, pero fue en junio del 2006. Nunca nos lo había contado. Siempre prefirió tener eso en su cabeza y no contarnos por una cuestión, e intuyo de no seguir haciéndonos mal con lo que él le había pasado. Había contado algunas cositas así, muy poquito, pero en estos días me atrevo a pensar, después de haber encontrado estos escritos que hemos podido leer hace poquitos días, que el psicólogo de mi viejo fue un lápiz y un papel donde anotó día por día cada uno de los sufrimientos y de todas esas cosas que vio que pasaban a sus compañeros. Creo que él descargó en un lápiz y un papel lo que no nos contó a nosotros para preservarnos de hacernos más daño. ¡Gracias!